Hola, me llamo María Gracia Buena, tengo 25 años y soy de Nápoles, vivo en Nápoles y mido un metro y 65 centímetros. Puedo hablar en inglés, en español y también un poquito de francés. Como actriz empecé a estudiar en teatro cuando tenía 13 años y después a los 22 empecé también a estudiar cine. Con el cine he estudiado en la Academia de Profesión de Artistas de Roma y tuvo parte en muchas masterclasses y workshops. También tuvo parte en la masterclass de Eva Leira y Yolanda Serrano en español. En el verano de 2023 me fui a Los Ángeles para estudiar cine en la Academia The American Academy of Dramatic Arts of Los Ángeles. Como experiencia, tengo experiencia en espectáculos teatrales, pero también en el cine. Por ejemplo, tuve parte en series televisivas como Il Bastardi di Pizzo Falcone o Il Comisario Ricciardi y también en la película Nata per te. Mi agencia es la cantera management. Gracias.